Dúdame, llevo a sus mejores hombres para enfrentar a Deportes Quindío Así terminó el pleito de Ángelo Rodríguez y John Vásquez en el partido Cali-Wheel El día en que Deportivo Cali y Deportes Quindío terminó en pelea Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Bueno gente, empezamos con noticias y Dúdame alisa sus mejores armas para el juego crucial El técnico venezolano sigue brisando el juego colectivo para lograr el objetivo Deportes Quindío tuvo una importante reacción en la Liga Pet Play Segundo semestre en el 21 con la llegada de Rafael Dúdame al banquillo Y este domingo recibe el Quindío para seguir con la buena racha y confirmarse en los cuadrangulares El venezolano Rafael Dúdame está satisfecho con la aceptación que ha tenido su trabajo de parte del grupo Y le apunta a conseguir los 9 puntos que restan del 2 contra 2 para acercarse a la serie en la siguiente fase Nuevamente en rueda de prensa se refiere a la importancia de la goleada 0-5 en el año pasado en el conjunto pita El partido ante el Bula nos acercó en puntos y nos dejó muy bien posicionados de cara a nuestro Hemos dedicado a trazar objetivos a trabajar y a generar compromisos fortaleciendo lo bueno que ya existía Sobre los 3 triunfos consecutivos con que llega este fin de semana Expresó que los resultados positivos generan confianza y credibilidad en el jugador El plantel lo necesitaba Ver recompensado su esfuerzo con los triunfos Vamos por los 9 puntos que quedan Apuntan a quedar entre los 4 primeros Agregó que el compromiso de los jugadores ha sido excelente Han asimilado y ejecutado las ideas de la mejor manera No nos podemos desviar nuestro objetivo después de un triunfo como visita 0-5 hay que felicitar al plantel después de la silencia y vuelve Y seguimos trabajando con mucha más fuerza y determinación Rafael Dúdame Asimismo el tiempo ha enfatizado en lo que más importante en su filosofía la parte colectiva El sostenimiento del juego no puede pasarte el 100% por gol sino por el colectivo Hay que tener un entendimiento del juego Ahí Ortega y Luna nos dan la posibilidad de mayor pausa de volumen en los juegos de mayor En cuanto al encuentro dominical en Palmas Se canta el Quindío señaló que el objetivo son los 3 puntos Hemos ido preparando al equipo para hacer este partido entre el Quindío Teniendo en cuenta sus características Priorizamos nuestra mentalidad como equipo grande independiente del rey De igual forma entregó la actualidad de dos defensas que en un comienzo eran titulares Y por lesión deben hacer una pausa Juan Camilo Angulo empezó a trabajar esta semana con el preparador físico Ha hecho parte del trabajo con el grupo y otros específicos Ya miraremos si está para el domingo o no a partir del lunes A Jorge y Arias ya empezamos a generarle esta adrenalina competitiva Su juego muy importante para nosotros por su capacidad y liderazgo Hay que esperar el momento oportuno Pues bueno gente con esto Rafael Dudamel No quiere perder o ceder más puntos en la liga Quiere ir por los 9 porque su objetivo es clasificar entre los 4 primeros Porque eso le da la posibilidad de definir en casa la serie Y pues habló también del equipo en grupo que no todo puede recalcar en un solo jugador No que todo el peor sea o por Angelo o por Haron o por Teo o por Michael Sino que todos en conjunto sean un equipo Y el 100% lo de todo el equipo, no un jugador Y también habló de la lesión de Juan Camilo Angulo y Jorge Arias Jorge Arias lo quiere llevar día a día a ver como es su evolución Para cuando regrese, regrese con todas No que medio regrese, se lesione y vuelve a recaída No, que regrese al 100% Y pues lo de Angulo empezó a entrenar pues medio con el equipo Hay que ver si puede estar a punto por el partido Si no, pues ya tocará que es dejarlo de pronto suplente O no convocarlo, ya veremos que suele con estos dos jugadores Y pues Cali a ganar al Quindío Deportivo Cali, así terminó el tema entre Angelo Rodríguez y John Vázquez Tiene una jugada del partido del Portivo Cali en Lima John Vázquez que se molestó a Angelo Rodríguez y le contestó La imagen no cayó bien entre los compañeros de OEG Pero entre ellos supieron manejarlo Así lo contó Hernán Menos, uno de los capitanes del actual plantel verde y blanco En una entrevista en Antena donde recién errada El seguidor Uruguay refiló el sucedido entre el par de atacantes en una jugada El primer tiempo de aquel partido, recordamos, era un contrabolpe de ellos dos Angelo intentó definirlo solo, ignorando la presencia de John Vázquez Quizás mejor ubicado y posicionado para marcar Eso molestó al cartaginero que empezó a hacer gestos con su brazo al verlo el santandereano Se le acercó y le dijo Baja la mano, baja la mano, no funcionó John Vázquez siguió molesto Pese a varios otros jugadores del Porto Cali intentaron calmarlo Hubo un rato más y en el segundo tiempo salió sustituido Entre John Vázquez y Ángel Rodríguez Así lo contó Hernán Menos, es lo más grande que hablamos y los demás escucharon Lo que pasó en la cancha no fue algo lindo Todos vimos, tratamos de poner paños fríos en la situación y manejarlo entre nosotros en el vestuario Todo terminado fue lo primero que dijo y agregó Ellos, John Vázquez y Ángel Rodríguez pidieron disculpas, fueron aceptados, quedó ahí Y ojalá ese fin de semana sea reflejado en el campo que el grupo está en unido Ayer me tocó cocinar con Guillermo y Arias Un asado de integración con los dirigentes donde pasamos un rato lindo Todo quedó atrás Pues bueno gente, después de lo que sucedió en el primer tiempo entre John Vázquez y Ángel Rodríguez Hubo como una pequeña tensión entre los dos porque todos quieren marcar Yo sé que es un equipo factible, fácil de marcar Pero es mejor, yo como jugador, ver que mi equipo marque Yo sé que yo tengo que marcar, pero si mi equipo puede marcar y yo no al partido bien Yo puedo aportar mucho mejor, pero tampoco perece porque No, dámela que yo quiero marcar, tú ya marcasen No, ya es que si tú puedes marcar marcas y no, no Y pues, menos mal, pues todo se arregló Hay que esperar para el partido del lugar si eso se ve reflejado o no Todo se arregló y pues cada uno pidió disculpas Y hay que ver si el fin de semana se arregla o no Eso lo contó Menose, hay que ver si el fin de semana se arregla o no Y ya pues ya veremos qué es lo que sucede Y pues por ahora, pues todo quedó solucionado Dían que un Deportivo Cali en sus deportes Quindios terminó en lío con Óscar Cordo A propósito del próximo partido Deportivo Cali en la Liga Pet Pay Recordamos una de las más inolvidades visitas del Deportivo Quindio El cuadro vertido blanco Se dio en el 2008 y terminó con Óscar Cordo Enfrentándose a personas que entraron al campo de juego a agredirlo Esto sucedió el 22 de junio en partido de cuadrangular Deportivo Cali erigido por Daniel Carreño Terminó perdiendo en Pascual Guerrero Y para ese momento tal era el descontentorio Ese asistente al escenario Además de los reclamos con palabras pasaron las acciones Entraron a la cancha agredido a Óscar Cordo A los 38 años se había retirado Pero el ofrecimiento al Deportivo le hizo cambiar de opinión Entonces volvió a decir la cometería de Blanca Tras su experiencia en Europa con Bessic fue titulado en gran parte del certamen Sin llegar a los niveles de voz que se esperaba de él El punto máximo que él se lo hicieron saber Se lo dio en ese partido ante Deportivo Quindio Así lo reportó el Darío del País A caiga fea, vergonza y respuchable Por donde se le mire la jornada futbolera A Janel Pascual sencillamente para olvidar En un Deportivo la fecha resultó pésima para el Cali Y en el tema de seguridad Repudiable y criticable desde todo punto de vista Por la invasión del terreno de juego Por parte de los aficionados Para condenar la forma como ingresaron los hinchas Con la firme intención de agredir a los jugadores del Cali En el mismo periodo se hundó tiempo Cuando otro hincha ingresó al campo Buscando al Arqueros Carcordo A quien los seguidores verde y blanco Reprobaron y culparon de los tuscules del Quindio En el Pascual por varios minutos Se dio una arranquía total Mientras los policías corrían detrás de los invasores Y los jugadores del Cali Evitaban ser blancos de los desaformados hinchas En otro sector de la cancha El árbitro Alberto Duarte amenazaba con suspender el encuentro Portando la presión del banco su carrero Para que lo continuara Y la solitud del cuerpo técnico quindiano Para que lo finalizara Por falta de garantías Por fortuna Hechos perconduosos no pasaron a mayor Tras eso que terminó Dos por tres con un Edivan Velázquez Y Luis Omar Valencia Oscar Córdoba atajó Otro par con Deportivo Cali Terminó yéndose Fue a cerrar su carrera Tapando con millonarios Una ficha de ataque del Deportivo Cali Que perdió 2-0 ese día Contra el Deportivo Cali Tenía Oscar Córdoba Alfredo Hultado Jair Arrechea Edgar Zapata Jair Benítez Juan David Cabeza Sergen Hernández Freiner Velarcaza Juan Guillermo Mínguez Janón Herrera Armando Carrillo Paolo Franjipane Sergio Hernández Milton Rodríguez Y el de Tera Daniel Carreño Los goles fueron de Iván Vázquez Al minuto cuartil De penal Luis Omar de Valencia A los cuartil Tres minutos Pues bueno Es una situación pues histórica Y pues no muy bien vista Porque sí Yo sé que Uno de nuestro equipo Pues querido el alma Pues puede ir por eso Pero es que uno tampoco Puede agredir un jugador Porque otro equipo va mal No Y pues a veces se gana A veces se pierde Hay que saber Que de la derrota Se puede llegar a las victorias Y que las victorias También pueden ser Un poquito derrotas No hay que ir a los jugadores Porque ellos solo van Y demuestran La mejor cara posible Ya depende Si están en un buen día o no Ya eso Ya eso Ya verá Y pues Uno nos critica ya Ya pero Desde uno dice No Solo hablarle y ya No amenazarlos Y pues bueno gente Con esto llegamos al final De la noticia No olvides de comentar Like, comentar, suscribirse Seguimos a mis redes sociales Como siempre Bajo en la parte de abajo En la descripción De si yo lo tendrás Yo me despido por el día de hoy Y Nos encontramos En la próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!